Emiliano Alfaro nos acompaña, ¿cómo andás? Gracias por la invitación, todo bien. Bueno, primero que nada, ¿cómo andás vos en esta nueva función? Te vimos activo el otro día en Belvedere. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Venís encontrando un nuevo rol después de dejar atrás la etapa como jugador? Sí, en eso, en la búsqueda de un nuevo rol totalmente distinto. Un poco de golpe también, sin pensarlo por situaciones que se fueron dando. Sí que era algo que lo proyectaba más hacia adelante. Pero bueno, se adelantó, es un rol que me gusta mucho porque tengo contacto con los jugadores, participo también en el tema técnico, ayudo al club también en ciertas cuestiones. Y bueno, me voy adaptando y de a poco me voy enganchando cada vez más. ¿Vos sabés qué pasó lo de William Martínez y esto de los suicidios que obviamente golpea al país y dentro del deporte toma una caja de resonancia mucho más grande para los que estamos metidos en esto? A vos te toca dejar el fútbol por una lesión. Y la verdad, uno a veces conversando dice, a muchos les costó eso y muchas veces no encuentran salida y les queda mucho tiempo de vida por recorrer y no saben dónde meterse porque en realidad su vida siempre fue el fútbol. ¿Cómo lo asimilaste mentalmente? ¿Cómo te fuiste preparando? Porque lo tuyo, yo se lo decía a la transmisión de la radio el otro día, te lo convertaba afuera del aire recién, vos estabas para estar adentro el domingo en Belvedere. Y uno te ve afuera activo, pero de otro lado. ¿Cómo asimilaste eso? Fue más difícil todavía por cómo se dio. Yo me fui a operar para solucionar un tema físico y a raíz de esa cirugía termino con problemas para la vida diaria y la calidad de vida se me afectó completamente. Entonces no solo fue dejar el fútbol de un día para el otro sin haberlo planificado de esa forma, sino que también quedar afectado para la vida del día a día. Cuestiones tan simples como jugar al fútbol con mi hijo o salir a caminar con mi familia, ese tipo de cosas también me cuestan. Entonces fue muy duro, fue muy duro. Inclusive al día de hoy lo sigo asimilando y poco a poco voy mejorando, adaptándome a esta nueva circunstancia. Pero sí que ha sido difícil. Yo por suerte tengo un contexto que es espectacular y que me ayuda y me ha ayudado mucho, como es mi familia, mis amigos, la gente que me rodea. El club Liverpool se han portado espectacular conmigo y eso lo hace más fácil a la transición. Pero sí que cada uno lo toma de distinta forma. Hay algunos que durante la carrera se preparan para otro rol y lo asimilan enseguida, otros que les cuesta más, otros que dejan de jugar y tienen problemas también económicos que los afectan más allá de todo el cambio que es dejar el fútbol. Se le agrega la parte económica, la parte de no saber qué hacer. Y bueno, esas cuestiones creo que es un debe que tenemos nosotros acá en Uruguay, ya que el fútbol es parte de nuestra cultura. Me parece que hay que buscar la forma de ayudar a los jugadores desde algún lugar, los clubes, el gobierno, quien sea, para durante su carrera ir preparándose para el después. Y que los encuentre en otra posición el día que toman la decisión de dejar, porque no es fácil. Vos decías recién, te cambió en tu calidad de vida, más allá del fútbol y la práctica activa del fútbol profesional. Aprendés a convivir con el dolor. Contame un poquito el proceso de esas lesiones y operaciones que te hicieron volver. Volviste en un momento complicado, Liverpool a la B. ¿Cómo era convivir con todo eso hoy que lamentablemente te termina después sacando de la actividad profesional? Convivir con el dolor fue parte de toda mi carrera prácticamente, porque tengo un problema en la rodilla que lo tuve desde chico. Y eso no es la parte más difícil, porque a eso más o menos te acostumbras y la vas llevando. El tema es que el deporte de alta competencia tiene una exigencia que ya no es salud. Se habla de que el deporte es salud, pero a esos niveles no, porque el físico lo estás exigiendo constantemente. A niveles que no son ya un tema de salud, sino que todo lo contrario. Con los años me fui desgastando, un montón de otras patologías vinieron. Las fui asimilando, fui conviviendo con el dolor, tuve varias cirugías. Siempre tuve la capacidad de volver y de recuperarme y de estar bien en un corto tiempo. Pero bueno, los años, el tiempo, la carga continua me trajo otros problemas. Y a raíz de la última cirugía que te contaba, ya tengo un problema que no es de traumatología, sino que es del sistema nervioso. Los nervios de la planta del pie se vieron afectados, entonces no tengo sensibilidad, a su vez me duele adentro. Entonces es algo muy difícil de explicar porque no son muchos los casos que hay acá en Uruguay. Pero bueno, como te decía, el ser humano se adapta. Algunos lo hacen de forma más rápida, otros les cuesta más, otros no lo consiguen hacer. Yo, por suerte, vengo de a poco acomodándome. Y obviamente conviviendo con una situación que en el día a día es difícil. Nos fuimos a lo último, pero hay mucho para contar en el arranque. Contame, 33, el fútbol fuera de Montevideo, el arranque, tu vida allá, tu niñez, tu familia. ¿Cómo era todo aquello? Mi niñez, mi crecimiento en 33 fue espectacular. Tengo recuerdos muy felices de toda esa etapa. Te he dicho, 33 es parte de mi vida, vuelvo constantemente. Mi familia vive allá todavía. Pero recuerdo esa etapa como una etapa muy feliz, donde el juego en sí fue la etapa de mi vida que más disfruté en cuanto al juego, al fútbol en sí. Porque después ya pasó a ser un trabajo con todas las responsabilidades que eso implica, con las presiones que implica también el fútbol. Ya sabemos que de eso tiene mucho. Y si bien es lindo y tiene un montón de cosas lindas, también tiene su parte fea. Momentos complicados, momentos difíciles, en clubes, en distintos lugares. Es extrañar sacrificio como lo tiene cualquier otro trabajo. Entonces ya el disfrutar es más difícil porque la urgencia del resultado es constantemente. Y correr atrás de eso hace que sea difícil disfrutar de las cosas. Más que nada cuando ganás o cuando encontrás un camino sentís alivio, pero es difícil disfrutarlo. Entonces recuerdo esa etapa de 33 como una etapa de disfrute del juego en sí, de poder jugar con mis amigos, jugar en mi club, en Huracán, de allá de 33, que era de las cosas más lindas que había. Compartir con mi hermano, con mi padre, el mismo club. Todas esas cosas las recuerdo de una forma muy feliz porque fue lo que viví en su momento. Te toca venir de 33, de todo eso, a una selección, a un club como Liverpool, a una vida que es distinta. Yo soy del interior también y la vida en el interior transcurre más lenta. Las distancias son más cortas. ¿Cómo fue instalarte en Montevideo ya prácticamente con la idea de llegar a ser un futbolista profesional? Porque cuando te traen era empezar a recorrer este camino, ¿no? Sí, eso se fue dando de casualidad, digamos. A mí me gustaba jugar al fútbol, lo disfrutaba mucho. Y mi familia era una familia típica, digamos, del interior, donde mi hermano estudiaba, mis padres trabajaban y yo también estaba estudiando y eso era una condición que no se negociaba en mi casa. Y un día llegó la citación de la Sub-17 increíblemente, porque tampoco es que me fui a probar a algún lado o que me vieron en algún campamento que se hacía en algún momento. No, Gustavo Ferri me citó a la Sub-17 viéndome jugar para la selección de 33 en Rocha. Y sin quererlo o inconscientemente, un día estaba jugando en la selección. Fue un cambio muy grande porque mis amigos quedaron todos allá, mi familia, yo me vine a Montevideo solo. Con el cambio que eso implica, que los que somos del interior lo sabemos porque pasa a todos los niveles. Pero sí que le fui agarrando el gusto y sí que el vestir la camiseta de la selección era algo que me emocionaba mucho. Y de un día para el otro me encontré que Liverpool también me había comprado un gran de 33. Estaba en primera división y tenía la oportunidad de vivir de algo que me gustaba. Entonces lo aproveché y traté de hacer todo lo que estaba a mi alcance para poder hacerlo lo mejor posible. Y bueno, después la carrera me fue poniendo cosas en el camino increíbles, pero que no me las imaginaba cuando estaba en 33 más, de ver en la televisión algún partido de la selección y decir qué lindo sería algún día poder formar parte de esto. ¿Te acordás la primera vez que entraste al complejo, que te pusiste la camiseta de Uruguay? Sí, claro. Los nervios. Me acuerdo inclusive Gonzalo Leme de 33, con Peñaroli en la selección. Amigo de mi hermano y de mi familia. Me fue a buscar a Tres Cruces. Cuando llegué, me llegó hasta el estadio, me subí al ómnibus de la selección. Y estos se acuerdan siempre de Garika, Gelmacher, que es amigo y algún compañero más. Como niño del interior o como adolescente del interior, lo que hice, subí al ómnibus y fui saludando uno por uno hasta el fondo. ¿Entraste al ómnibus? Entré al ómnibus y empecé a saludar uno por uno. Hola, soy Emiliano. Una vergüenza impresionante. Pero ese detalle me lo resaltan hasta el día de hoy, compañero de la selección en su momento, de la sub-20 también, como algo positivo. Y yo venía con esa educación, para mí era algo totalmente normal. Y bueno, después llegar al complejo, ver las canchas, que te den una camiseta de entrenamiento con el escudo de la selección, eso es impagable y fue algo espectacular en su momento. ¿Qué cambiaba de los vestuarios en el interior, como decías vos, amigos, la familia, tu padre, que compartían, a llegar a inferiores, a llegar a buscar otras ilusiones? Porque la verdad, el fútbol en formativas tiene mucha competencia también, más allá de que todos, por supuesto, tienen el sueño de triunfar. ¿Te costó ensamblarte un vestuario acá o, como decías vos, con estos pasos de tu educación, de siempre ir por el mismo camino, se te hizo más fácil? Sí, se me hizo más fácil por eso. Porque ya de arranque yo siempre fui muy respetuoso en ese sentido y eso lo vieron y me hicieron el camino más fácil. En la selección éramos todos pares, todos de la misma edad. Entonces también era más fácil empatizar desde ese lugar. En Liverpool yo vine directo a Primera División con Elía Figueroa, allá de Paysandú. Entonces éramos dos bichos raros en un plantel, porque ahora es muy normal que los planteles sean todos de jóvenes que se proyectan y que los clubes necesitan vender. Pero en aquel momento era totalmente al revés. Eran todos veteranos, de 30 a 30 y pico, y nosotros dos. Entonces ese proceso, si bien Liverpool a mí me ayudó mucho y siempre me contuvieron muy bien, que fue una de las razones por las cuales decidimos con mi familia venir a Liverpool, fue un proceso difícil de adaptación y de empezar a entender que esto era un trabajo que cuanto más profesional podía ser yo, más cerca de poder jugar iba a estar. Y bueno, lo interpreté así desde un principio y ese concepto lo manejé hasta el día de hoy y lo transmito hoy a los jugadores, porque me parece que es el único camino como para poder lograr las cosas y que después, si no las lográs, podés estar tranquilo de que agotaste los recursos para poder hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Todos los jueves a las 20 horas los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados El Puente, este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. ¡Gracias! ¡Gracias! Muebles Da Vinci Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con tres carnes, sabor premium, sin tanta pose. Hoy para ONAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino. Por mejor calidad de vida, en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Emi, vos decías llegar a la selección, esto que te pasó, llegar a la primera de Liverpool con Elías. También tomabas conciencia a tu edad, donde estabas, lo que se hablaba. Yo recuerdo que eran la gran expectativa de aquella selección y después de Liverpool, ustedes dos. Eras consciente en aquel momento de decir, bueno, se va a venir todo esto por delante en una carrera que yo la quiero y que se terminó dando porque, bueno, la suerte me trajo a la selección, mis condiciones me trajeron a la selección. ¿Cómo manejabas eso? Porque no debe ser fácil tampoco en un mundo de tentaciones como es el fútbol, estar ya en primera división, empezar a que te llamen, reportajes, notas, televisión, diario. ¿Cómo manejabas eso? No, naturalmente, naturalmente. Se fue dando, no era consciente en ese momento. Hoy pasado el tiempo miro hacia atrás y es verdad, era una responsabilidad y obviamente que tenía su tema de presión y demás. Pero totalmente inconsciente en aquel momento, yo lo que quería era poder prepararme para jugar y competir. Y como te decía, fui entendiendo que era un trabajo, tuve grandes guías que me ayudaron mucho, Carlos Nicola, Osvaldo Canovio, me pongo a nombrar y puedo estar horas hablando. Pero tuve la suerte de que gente ya consolidada me viera, se ve que en su momento se dieron cuenta que era un gurí respetuoso, que venía con ganas de aprender y me arroparon y me dieron un montón de herramientas para poder seguir creciendo y desarrollándome. Y eso lo agradezco siempre porque no es lo mismo venir, entrar a un lugar donde estás solo y te sentís solo, a un lugar donde si bien tenés mucha presión y mucha competencia, hay gente que te está ayudando y te está acompañando. Y esa ayuda yo la sentí del club, la sentí de compañeros, de algunos compañeros, y se me hizo más fácil, se me hizo más fácil. Vos decías 33 Montevideo, Liverpool, te toca salir. Porque también, después que venías 33 a Montevideo, es un cambio grande. Pero Montevideo, a otros lugares donde te tocó estar, es mucho más grande, imagino. Bueno, ¿cómo era eso? ¿Cómo se dio ese cambio de adaptarte? Estar otra vez más lejos de lo que tanto querías en aquel momento que era Liverpool. ¿Cómo era el día a día de Emiliano Alfaro fuera del país? Mirá, sabés que el cambio que más me costó a mí fue el de 33 a Montevideo. Por un tema de edad, por un tema de desarraigo, por un tema de dejar todo allá y bueno, todo lo que nos pasa a los que venimos del interior. Después ya me había adaptado a vivir solo, me había adaptado a manejarme profesionalmente. Ya me había dado cuenta que podía vivir de esto. De hecho tenía contrato, apenas llegué y ya era profesional. Entonces los cambios hacia afuera, si bien me costaron, me costaron menos que el primero, digamos. El más grande fue el primero y fue el más difícil. Después yo siempre fui un tipo muy curioso. Independientemente de lo futbolístico, me encanta el tema cultural, la historia, ver cómo viven en otros lugares. Y bueno, el fútbol me dio esa posibilidad de ir a lugares como la India, como Tailandia, como Emiratos Árabes, como vivir en Roma, estar en San Lorenzo en un equipo grande en Argentina. Y no solo jugar al fútbol y vivir y trabajar, sino que disfrutar también de lo de afuera, digamos. Si bien disfrutar del fútbol, de lo futbolístico, es difícil por todo el tema de las presiones que te decía hoy, el vivir en otros países con otras culturas, esas cosas sí las podés disfrutar y capitalizar para la vida y abrir la cabeza. Y eso yo siempre lo tuve claro y en todos los lugares donde estuve, traté de aprovechar la parte fuera del fútbol también. Sabés que muchos cuando se da tu vuelta a Liverpool en un momento complicado, no era fácil pensar de que Alfaro, si no es el ídolo máximo de Liverpool, está entre los primeros tres sin duda, retorna en ese momento. ¿Cuándo decidiste, te llamó alguien, dijiste, bueno, es momento de volver, tengo que dar la cara por el club? ¿Cómo fue eso? Porque la verdad no era fácil volver en un momento crítico como era ese momento de Liverpool. No, no era fácil. Fue intuición, intuición pura. En su momento, me acuerdo que estábamos con el Tata González en Roma, escuchando el partido, increíblemente se dan una serie de cosas que hacen que Liverpool se sienta en el último partido inclusive. Y ya ahí yo ya empecé a pensarlo. Sabía que era muy difícil porque mi salida siempre del Alasio fue complicada a cualquier club, desde el punto de vista económico. Entonces, sabía que si quería lograr el objetivo mío que era volver, tenía que hacer un trabajo fino con el club para que se pueda dar. Sabía que arriesgaba muchísimo y que hipotecaba de alguna forma mi carrera porque vos estás en Europa, volver a la B de Uruguay y que te vaya mal, es cerrarte la puerta en el fútbol europeo seguro. Pero bueno, no sé, la intuición, el cariño, todo lo que me dio Liverpool en su momento, creo que de alguna forma tenía que intentar devolvérselo y me pareció una linda forma. Y ahí empecé a buscar el camino con el club. Fue difícil, fue larga la negociación y con Palma nos pusimos de acuerdo en tres minutos. Él ya lo contó varias veces, pero la parte más difícil fue salir del Alasio. Después acá, con Palma nos pusimos de acuerdo en un rato y bueno, pasado el tiempo, por suerte salió todo bien y lo podemos contar como una anécdota. Había que jugársela. Sí. En ese momento había que jugársela. Sí, yo creo que sí. Contame algo del Alasio, llegar a todo eso. Encontrarte en la elite, el fútbol mundial. Sí, bueno, llegar al Alasio fue un poco probarme a mí mismo a ver hasta dónde estaba capacitado. Siempre digo que me hubiese encantado jugar más tiempo en Europa a primer nivel. Pero bueno, un poco porque o no me dieron las condiciones, otro poco porque el Alasio es un club complicado de ese lugar y no me ayudó a terminar de desarrollarme y afianzarme ahí, no lo pude hacer. Después encontré una beta en Asia, que una vez que abrí esa puerta fue prácticamente imposible plantearme volver a Europa. Pero el Alasio es un club de primera línea de Europa, en Italia de los primeros 3-4. Pero claro, la gestión entiendo yo desde mi punto de vista y la administración no se da de la mejor forma. Hay mucha competencia, fíjate que yo llegué y estaba en mi puesto, estaba Closet, estaba Mauro Sarte, estaba Cissé, el francés, estaba Flocari, que es un goleador italiano, Rocky, goleador histórico del Alasio. Éramos 5, eran 5 antes que yo. O para pelear un puesto, así todo llegué. Jugué, el técnico quiso que me quedara, no me mandaron a préstamo. Jugué, tuve continuidad, pero después en un momento empecé a ver que los minutos que yo necesitaba para irme afianzando no los iba a tener en el club. Entonces empecé a pensar, para irme a préstamo, a un club más chico en Europa, en Italia inclusive, para poder empezar a agarrar minutos y terminar de consolidarme ahí. Pero bueno, las salidas nunca fueron fáciles. No, nunca fueron fáciles. Siempre pretendían sumas económicas que eran imposibles para un jugador que recién llegaba y que conocían poco. Por lo que el Alasio pedía para dejarme salir, iban a buscar un jugador consolidado que le salía más barato y que les iba a dar resultado o que el riesgo era menor. Entonces tuve que empezar a buscar otros mercados. Ahí apareció la posibilidad de ir al Alhuazel de Emiratos Árabes, de Dubái. Y bueno, entre quedarme a jugar 15 minutos por partido en el Alasio, o jugar y tener continuidad y que la única forma de salir sea un equipo que pueda tener la capacidad económica de afrontar lo que el Alasio exigía, me tuve que ir para ahí. Y una vez que abrí esa puerta y me fue bien ahí, ya fue prácticamente imposible volver al mercado europeo. ¿Cómo era la vida ahí? En Dubái, espectacular. Dubái es lo más occidentalizado de Medio Oriente, del mundo árabe. Difícil es Arabia Saudita, porque son muy cerrados desde el punto de vista religioso, mucho más ortodoxos. Qatar es un intermedio, pero Dubái y Emiratos Árabes, el 90% de la población ya es extranjera. Entonces están muy abiertos al mundo. Tenés playa, querés esquidar, hay una pista de esquí cerrada. Tenés absolutamente todo lo que se te ocurra para hacer. Entonces la vida es muy fácil, es muy linda y tenés un montón de alternativas para disfrutar. A su vez, en el fútbol me fue bien, entonces eso acompañaba un poco el bienestar de mi familia, el mío. Mi hijo más grande nació allá, entonces fue una experiencia muy linda. Después de hecho volví otra temporada una vez que me fui del Alasio. Y los recuerdos que tengo son muy lindos porque acompañó a los deportivos y la vida en sí era muy linda. Hace mucho te llamamos para poner una nota en la radio, te preguntaba dos o tres jugadores que te llamaron la atención. Y nombraste uno, te tocó jugar con grandes, recién dijiste club, una cantidad enorme. Dijiste Elías Figueroa. No recuerdo, no hace mucho que te hicimos la nota en la radio. Y me dijiste Elías Figueroa, que también tenía un tipo que tenía unas condiciones espectaculares, que todos creíamos cuando ustedes vinieron que iban a terminar haciendo una carrera. ¿Qué crees que le faltó o quizás no pudo consolidar todo lo que proyectaba? Bueno, en el fútbol creo que hay que reunir varias cosas para poder tener éxito. Y a veces es estar en el momento justo, en el lugar justo para que las cosas se den. Él era un jugador con una proyección espectacular. Una zurda, en la definición de zurda, el segundo palo, que no la vi nunca en toda mi carrera. Se la vi solo a él. Giraba y se perfilaba para definir y era 99% que iba dentro de esa pelota. Y todos los goleros lo sabían, lo sabíamos los compañeros, lo sabían los que lo marcaban, pero no había quien pueda tapar eso. Pero bueno, tuvo alternativas para irse en su momento. No sucedió por diferentes circunstancias. Después a él le costó el haber, que se le haya caído un pase o que no se haya concretado esa salida. Le costó mucho emocionalmente. Y bueno, después el fútbol te va llevando por distintos lugares. A veces tener la capacidad de sobreponerse a ese tipo de dificultades es una pata importante en la carrera de un jugador. Y bueno, después, no sé, pasó el tiempo. Los años nos pasan para todo y fue difícil que lograra trascender lo que realmente él era como jugador. Él era un jugador para haber jugado a nivel europeo y hasta ahora. Inclusive al nivel de Suárez, de Cavani. Pero bueno, el fútbol a veces tiene sorpresas y los caminos no son iguales para todos. Y lamentablemente él no llegó a lograr lo que todos veíamos que podía ser inminente. Pero que hizo una carrera igualmente para destacar porque se mantuvo en Sudamérica. Fue en un momento Europa. Y bueno, ojalá, o nos hubiese encantado a todos que llegara a consolidar todo el potencial que tenía. Liverpool, ¿cómo lo ves al club? Bien, muy bien. A mí me tocó ver en Liverpool todo, todas las etapas. La primera cuando llegué, que era un club que se estaba acomodando, que Palma recién había asumido como presidente. El ordenarlo administrativamente, manejarlo como una empresa, ponerlo a competir a nivel local. Llegar a copas internacionales. Bueno, todo el proceso de cambio de paradigma de alguna forma de un equipo que era de correr y meter a un equipo que hoy juega. Y que ha logrado mantener una línea institucional común a todas las categorías que lo ha posicionado en el mercado local y en el mercado internacional. Y que hoy se ven cada vez más jugadores que salen de Liverpool y que van a jugar a otros mercados y que juegan. Y son importantes. En su momento éramos poco. Era Elías Figueroa, era yo, era Fuchile, el Canario Aguiar en su momento. Y hoy en día hay cada vez más jugadores que están perfilándose así. Entonces es un lindo desafío por delante seguir, mantener esta línea e inclusive mejorar. Y por suerte los resultados han ayudado, se han conseguido campeonatos. Que eso no deja de ser algo importante para un club donde el termómetro siempre es la primera división. Y los resultados no son para mí lo más importante porque hay que ver todo lo otro que está atrás. Pero sí que te dan prestigio, te posicionan a nivel del mercado internacional también y hace que tus jugadores valgan más. Así que por suerte se están dando todas esas cosas. ¿Qué viene por delante de mí para vos? Y bueno, seguir adaptándome a mi nuevo rol. Pensar el día de mañana en ser entrenador también, que es lo que me gusta. Y lo que tenía proyectado antes de retirarme. Pero mientras tanto ir haciendo experiencia, ayudando al club, queriendo que el club siga mejorando día a día. Y que de esa forma nos va a ir bien a todos seguramente. Autodefinite, ¿qué es Emiliano Alfaro? ¡Qué difícil eso! No, creo que soy un buen amigo, un buen padre de familia, un buen compañero. Y después nos tengo mucho más para decir. Gracias por venir. Vamos arriba. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.